Con los diamantes del Perú, ¿cómo dicen? Sin saber nada de ti, perdidamente me enamoré Sin saber nada de mí, aceptaste todo mi amor No me entiendo, no me explico, ¿qué es lo que nos pasó, amor? No me entiendo, no me explico, ¿qué es lo que nos pasó, amor? No me entiendo, no me explico, ¿qué es lo que nos pasó, amor? No me entiendo, no me explico, ¿qué es lo que nos pasó, amor? Y así bailando lo vamos, por todo el sur del Perú Para mis hermanos, de Cañete, Chincha, Pisco y Canazca Sin saber nada de ti, perdidamente me enamoré Sin saber nada de mí, aceptaste todo mi amor No me entiendo, no me explico, ¿qué es lo que nos pasó, amor? No me entiendo, no me explico, ¿qué es lo que nos pasó, amor? No me entiendo, no me explico, ¿qué es lo que nos pasó, amor? No me entiendo, no me explico, ¿qué es lo que nos pasó, amor? Dios mío, perdóname de esta locura de amor No culpable es mi corazón, perdóname de esta locura de amor No culpable es mi corazón, perdóname, señor Y con cariño Para todos mis hermanos de Arequimba Camaná Y donde está la gente de la ciudad heroica de Tacna Poquegua Arriba Y para Estudios Castillo Récord Rubéncito Castillo Esperanza Quispe Cómo baila, cómo baila, ¿no? Ajá Una vuelvecita Y ahí están La gente de Producciones Salazar Máximo Salazar Y para mi gente Julia Capuno Oye, chiquita bonita Llévate las manitos Y ponte a bailar Allá vamos, allá vamos Por los triunfos Es el zorrito de Londres No te equivoques Con los diamantes del Perú Y grabando para Producciones Salazar Juntos Por nuestro folclor A mis amigos vas preguntando En donde vivo Y en donde trabajo Chiquila linda Busca otra mentira Que me carico Ya no es para ti Ay, Roxanita Busca otra mentira Que mi corazón Ya no es para ti Andas preguntando Andas preguntando En donde vivo En donde trabajo Chiquila linda Busca otra aventura Porque mi corazón Ya tiene dueña Que te vaya bien Que te vaya bien Corazoncito A mis amigos Andas preguntando En donde vivo Y en donde trabajo Chiquila linda Busca otra mentira Porque mi carico Ya no es para ti Ay, Roxanita Busca otra mentira Porque mi corazón Ya no es para ti Ay, ya no me llames Ya no me busques Olvídame por favor Ay, ya tienes dueño Tienes tu hogar Olvídame por favor Ya no me llames Ya no me busques Olvídame por favor Ay, ya tienes dueño Tienes tu hogar Olvídame por favor ¿Dónde está la cervecita? Señor Ponquichka Nos vamos a nuestra tierra Yowly Toda la vida Toda la vida Padrita va ¿Y dónde están los solteritos? Arriba las manitos Arriba los brazos, salgando, salgando Arriba, arriba De aquí para allá, de allá para acá Que siga Con brosa, con brosa, con brosa Es el sorretto del ande Muévete, muévete, muévete chiquita Llevando los colores de nuestra bandera Estresando nuestro sentimiento para el valor Una vez más El sorretto del ande Amaría mi dulce amor Que yo te pido que me perdonas Amaría mi dulce amor Yo te pido que me perdonas Que de rodillas yo te lo pido Perdóname mi dulce amor Con los chismes que me dieron Yo he perdido tu amor De rodillas yo te lo pido Perdóname mi dulce amor Con los chismes que me dieron Yo he perdido tu amor Y con mucho cariño y respeto Para Don Toribio Quispe Taipe Para la señora Cine Lamarga Soto Los padres orgullosos De nuestro sorretto del ande Dale son Quispe Amaría mi dulce amor Amaría mi dulce amor Que yo te pido que me perdonas Que de rodillas yo te lo pido Perdóname mi dulce amor Con los chismes que me dieron Yo he perdido tu amor Que de rodillas yo te lo pido Perdóname mi dulce amor Con los chismes que me dieron Yo he perdido tu amor Perdóname mi dulce amor Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría Que levanten los manitos arriba Los hermanos Quispe Vargas Eulogio Alberto Epifanio Salud pues hombre Salud, salud Una cajita al escenario Por favor ¡Epa! Vamos soltito Vamos soltito Vamos soltito Como se baila en yaul Y manca de lindas Echa, echa, echa Unita más A trinta más Vuelta Vuelta Mueve, 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 mueve Tranquila chicas Mueve la cintura, mueve Mueve los sombritos, mueve Mueve la cabecita Recorriendo todas las rutas del Perú Somos los diamantes Jesús Pichas Gustavo Pigueroa Julián Biachi John Pacheco Rolando Mariona Mueve Cuántas veces yo te he dicho No me caso, no me caso Mueve Muchas veces yo te he dicho No me caso, vida mía Mueve Ya ves ahora, mira como estas Porque en el matrimonio has perdido mi cariño, mi amor ¡Ay, Cusqueñita! ¿Cuántas veces yo te he dicho? No me caso, no me caso Muchas veces yo te he dicho No me caso, vida mía Pero tú por matrimonio Te alejaste de mi lado Pero tú por matrimonio Has perdido mi cariño ¡Ay, Querer, Querer! Ay, Amar, Amar Fue trabajo a mí así No quererte olvidar ¡Ay, Querer, Querer! Ay, Amar, Amar Fue trabajo a mí así No quererte olvidar ¡Ay, Querer, Querer! Ay, Amar, Amar Fue trabajo a mí así No quererte olvidar ¡Ay, Querer, Querer! Ay, Amar, Amar Fue trabajo a mí así No quererte olvidar Y nos vamos al norte Arriba la libertad, Guamachuco Bailando, gozando Y para mis hermanos de Cajamarca Toma Marca, Chotecuterbo, Celendín San Pablo, San Marcos Arriba baños del Inca Como se baila en Cajamarca, Chica Sol Chapa y Sina Sacude, sacude, sacude Una jaraña con el zorrito delante Bailamos, gozamos Toda la noche Llevando nuestro folclor A todos los rincones más recondidos de nuestra patria querida Nelson Quispe Es el zorrito grande Y por supuesto, con producciones al azar Duela que me duela Porque trabajamos por nuestro folclor Estoy buscando papel blanco, papel blanco para escribir, para escribir una cartita, una cartita de amor Estoy buscando papel blanco, papel blanco para quererte, una cartita, una cartita de amor Para querer y para amarte, no sé Como quisiera expresar mis sentimientos Con letras de oro Para conquistar tu corazón Chiquita linda Estoy buscando papel, papel, papel Para escribir, para escribir Una cartita, cartita de amor Estoy buscando papel blanco, papel blanco Para escribir, para escribir Una cartita, cartita de amor Para querernos, para amar Es orgullosa, coligiala Para querernos, para amar Es orgullosa, coligiala Coligialita, linda, chinita Cuando me miras, me gustas más Aunque tu madre no me acepte Cualquier momento te robaré Coligialita, linda, chinita Cuando me miras, me gustas más Aunque tu madre no me acepte Cualquier momento te robaré Quiera o no quiera tu madre Ella tendrás que ser tan linda Que me la vida goza la vida Y si es con el sonido delante Mucho mejor Con ganas, con ganas, con ganas De costadito, de costadito Bien bailadito La sol Ese tengrado Golando Mariana De costadito Y el caballero de los rituales John Pacheco Cantillo Nelson Quisbe Mueve cintura, mueve Mueve cadera, mueve Y con la bendición de Dios Seguimos avanzando Llevando la humildad y las encías En nuestros corazones Con el sonrito delante Con mi gusto me creí Que se tomó no es por borracho Amigos no me creí Que se tomó no es por borracho Si estoy en las cantinas Todo es culpa de ella Si estoy en las cantinas Todo es culpa de ella Amigos no me creí Que se tomó no es por borracho No es por ser un borracho Si no van a olvidarla Amigos no me creí Que se tomó no es por borracho Amigos no me creí Amigos no me creí Que se tomó no es por borracho Si estoy en las cantinas Todo es culpa de ella Si estoy en las cantinas Todo es culpa de ella Tomando este licor O olvidar el dolor Todas las penas Que tengo control Y olvidar Vamos Nelson Quispe Haciendo bailar Haciendo gozar Tomando cantinas Llenando locales Es el sonrito delante Y este pechito Y este pechito Tu rocotillo Oye máximo salazar Vamos señora Celsa Taife Y para nuestro jefe El heredero El heredero Max Anthony Salazar Taife Para Así se goza Con los diamantes del Perú Sigue Ahora te quiero ver La llampita, la llampita Que baile mi gente linda De desaguadero Cuyo, cuyo, putina Arriba, uno Baila que se acaba Cosa que se acaba Toma que se acaba la cervecita Melodias que nacen del corazón Lobos del sentimiento El sonrito delante Y gracias a producciones al azar Juntos seguiremos caminando Por todo el Perú Cervecita, heladita Mi compañera Si eres transparente Que te engaña Yo te tomo Hasta brindo Como ver Un poquito amagoso Que borra Que borra Ay, cervecita Cervecita Mi fiel compañera Alivia mi dolor Alivia mis penas Mi tristeza Que ya no puedo más Por eso digo Si no estoy con ella Estoy con la botella Salud Cervecero, cantinero Cervecero, cantinero Dame más cerveza Estoy solo Estoy triste Y llorando De la mujer Que tanto amaba Se aleja Ahora dice Que se casa Con el lodo Tomando cerveza Te conocí A medio borrachito Me enamoré A ese borrachito Me quedaré A ese solito Me enamoré Tomando cerveza Me conocí A medio borrachito Me enamoré A ese borrachito Me quedaré A medio borrachito Yo lloraré Ahora te quiero ver Bailando, gozando Gozando, bailando Viven la vida Mamacita Y donde están mis hermanos Del departamento de Ancas Arriba Apologo de Ancas Nuevo borrachito De Guay Y donde están mis hermanos Que bonito Y así bailando nos vamos Aguari y San Marcos, toda la provincia de Antonio Raimondi Unita más, otra más, oye tú, no te equivoques Producción es al azar, se complace en presentar Al orgullo del departamento de Huancabeca y el Perú entero Al sonrido delante Te crees valiente, muy valiente Por eso me haces llorar En delante de mi amigo Te crees valiente, muy valiente Por eso me haces llorar En delante de mi amigo Acaso no tienes corazón Que suena como el mundo Acaso no tienes los ojos Que lloran como el mundo Te crees valiente Porque me gritas delante de la gente Acaso no tienes corazón Te crees bonita, muy bonita Por eso me haces llorar En delante de mi amigo Te crees bonita, muy bonita Por eso me haces llorar En delante de mi amigo Acaso no tienes corazón Acaso no tienes corazón Que suena como el mío Acaso no tienes los ojos Que lloran como el mío Ay, chulita, cosquenita No seas tan ingrata Solo dame un minuto O te gozaré la despedida Ay, chulita, cosquenita No seas tan ingrata Solo dame un minuto O te gozaré la despedida Así se baila Así se goza A los diamantes Con los diamantes del Perú Vamos Nelson Quispe Oye, sorrido Así, así Toma Una baldecita más Con ganas, con ganas, con ganas Para el norte, centro y sur Oriente del Perú Vueltecita, vueltecita Chiquita, bonita Vaca, vaya, allá, acá Zapateadito, zapateadito Mi vida Es el sorrento delante Hueva, chiquita, hueva Hueva, flaquita, hueva Toma Porque llevamos en las venas Los que nos heredaron Nuestros antepasados El folclor Cada día más grande Y en la voz del zorrito Delante Se escucha mucho mejor Ahora que irán las chicas Solteritas La mano se arriba La mano se arriba Toma, toma, toma La plantita verde Y hierba del campo Todos me dicen que eres remedio Seré remedio porque no corras Este corazón que está herido Este corazón que está herido Hay plantita verde Y hierba del campo Dicen que curas todas las heridas Porque no curas las heridas De mi corazón Que ya no puedo más Que no soporto más Ay, vida, vida Enfermerita, enfermerita ¿Por qué no curas este corazón? Este corazón está sangrando Por el desprecio de una yaolinita Por el desprecio de una pocarina Pocarinita, mi amor ¿Por qué me desgastas tú? No se sabe que me querías Yo me enamoré de ti Pero el tiempo pasa, pasa Con tiempo te olvidaré Solo quedará recuerdos Que nunca se borrarán Y nos vamos a la tierra del mercurio Juan Cabellita Ahí está El profesor Leoncio Boyani Como baila, como baila Así Una bellecita más Y arriba Y arriba Mi gente Lita Y allá Cucho Y mi Ocoracora Luganas Víctor Pajardo Arriba Apurímac Abantay Andahuaylas Y la chelas Y la chelas arriba Cervezas arriba Salud, salud Perú Ajá ¿Qué pensabas? ¿Qué creías? Aquí está Nelson Quispe Óyelo bien El sonrito delante Y te canta a ti Amor Vuelve a mí Vuelve a mis brazos Mira que te extraño Cuando tú regreses Cuando tú vuelvas Seremos felices Como dos palomas Cuando tú regreses Cuando tú vuelvas Juntos estaremos Como dos palomas Espero tu regreso Espero con ansia Tu retorno por mí Cuando vuelvas Seremos muy felices Tú en mis brazos Y yo en los tuyos corazón Bonita, por favor Dime dónde está Dónde se encuentra Dile a que ella vuelva Haz que regrese Porque sin su cariño Yo no puedo estar Dile a que ella vuelva Haz que regrese Porque sin su cariño Yo no puedo estar Vuelve pues amorcito Vuelve pues a mi lado Mira como estoy llorando Al ver que no regresa Vuelve pues amorcito Vuelve pues a mi lado Mira como estoy llorando Al ver que no regresa Es el rejito de Jesús Picha Bonito de Quimba Dale, dale, dale ahora Esa guitarrita Gustavo Figueroa Oh, oh, ahora Que bonita Anda por Dios Gustavo Padrita más Como se luce Julián Piachi del bajo Producciones al azar Con los manos arriba Y los palmas arriba Para el zorrito delante